En honor a la verdad He podido concluir No es amor en realidad Lo que tú sientes por mí Yo te ofrezco mi amistad Ya no hay más que decidir Entre tú y la libertad No es difícil elegir Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no No soy una tonta que cae fácilmente No me convencieron tus frances de amor Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no Bien dice aquel dicho que es preferible Tener un amigo que un mal amor Yo te ofrezco mi amistad Ya no hay más que decidir Entre tú y la libertad No es difícil elegir Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no No soy una tonta que cae fácilmente No me convencieron tus frances de amor Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no Bien dice aquel dicho que es preferible Tener un amigo que un mal amor Fíjate que no, que siempre no Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no Bien dice aquel dicho que es preferible Tener un amigo que un mal amor Fíjate que no, que siempre no Es mi corazón quien dice no Bien dice aquel dicho que es preferible Tener un amigo que un mal amor Fíjate que no Fíjate que no